A mí me encanta ver a papás pasando en el tiempo de adoración a adorar con los niños. Me parece que es la máxima expresión del reino de Dios en este lugar, ver familias completas adorando. Y la verdad es que en esta iglesia creemos que el Espíritu Santo es quien tiene la última palabra. En buen chileno, el Espíritu Santo la lleva aquí. Y nosotros tenemos nuestros programas, nosotros tenemos una programación, una estructura. Pero si el Espíritu Santo quiere hacer algo distinto, nosotros nos cuadramos porque es su iglesia. Yo tenía una prédica, tenía una prédica. Tenía una prédica. El Ministerio de Niños tenía clases hoy día, tenía clases. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo sí tiene para nosotros? Esta mañana. Y queremos aprovechar el tiempo para terminar hoy día, no después de la una. Y puedan ir a celebrar y a pasar tiempo juntos en familia. Súper, vamos acomodándonos entonces. Y si se escucha un bebé, se escuchan niños, está todo bien. Está todo bien, está todo bien, ¿ya? Entramos en el reposo, en el descanso de Dios como familias, ¿ya? Como familias. Ok, yo estoy expectante de lo que el Señor va a hacer, pero estoy nervioso también porque no sé qué es lo que va a hacer. Siempre que el Señor nos empuja fuera a nuestra zona de confort es un desafío, pero es ahí donde Él aparece y hace cosas maravillosas. Cristian recién me decía que su oración ha sido en esta semana y hoy día ha sido, Dios sorpréndeme, sorpréndenos, sorpréndeme. Y yo sé que hoy día Dios nos quiere sorprender a cada uno de nosotros. No puedo no preguntarles, ¿cómo va este tiempo de ayuno, iglesia? ¿Cómo va ese séptimo día? ¿Vamos? ¿Vamos? Gracias, Señor. Vamos, un tercio de la carrera. Vamos. Me imagino que ha sido complejo a ratos para todos nosotros. Nosotros hemos sentido hambre, quizás dolores de cabeza. ¿Quién ha tenido algún dolor de cabeza? Así, impactante dolor de cabeza o debilidad en general. Pero ¿sabes qué? Quiero recordarte esto que está en la palabra. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10, dice así. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y el Señor le dice a Pablo, a su hijo, le dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Tenemos el pasaje para poder proyectarlo? Vamos a verlo juntos. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, anda, se ve Mahoma nomás, perdón. Mala elección mía de la letra. Pues cuando soy débil, ¿qué dice ahí? Entonces, soy fuerte. Declaralo con tus palabras. Cuando soy débil, entonces, soy fuerte. Quiero que le digas a la persona que está al lado tuyo, dile, cuando eres débil, Él es fuerte en ti. Díselo con convicción. Cuando tú eres débil, Él es fuerte en ti. Amén. ¿Por qué no le dices algo más? Cuando eres débil, su poder se perfecciona en ti. ¿Por qué no declara esta verdad a tu hermano, a tu hermana? Cuando tú eres débil, su poder se perfecciona en ti. ¡Oh, aleluya! Verdaderamente tiempos como estos de ayuno son una oportunidad, una oportunidad. Para que Él pase a la delantera en nuestra vida. Para que todo lo que somos y hacemos se vuelva a Él. Volver a depender de Él con todo nuestro ser. Quiero animarte, iglesia. No te pierdas de este tiempo de Aviva el Fuego, miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque sabes que es tan poderoso cuando la iglesia se pone de acuerdo en ir tras de su presencia con todo. Porque cuando la iglesia va detrás de Él, va en pos de Él, Dios responde. Dios responde. Y yo te quiero dar testimonio personal de que en tiempos como este de Aviva el Fuego, el año pasado, Dios me dio palabras, remas, palabras que marcaron no solo ese momento, sino que los próximos meses de mi vida. Yo estoy caminando sobre palabras que Dios me dio en estos tiempos de búsqueda. Así que quiero animarte. Anda a buscar tu palabra de Dios. Sé como esa mujer del flujo de sangre que fue en contra de todo y cruzó la multitud hasta tocar el manto de Jesús. Hasta tener esa mirada de Jesús. Hasta tener esa palabra de Jesús. Esa palabra que es tuya. Ese rema que te sostiene. Esa palabra que es vida para tu ser. Y les dije que mi mensaje ahí quedó. Quiero ir a la última parte de lo que tenía preparado. Pero quiero comenzar contándote una historia. ¿Quieren escuchar una historia? A ver si la cuento bien. Yo soy malo para contar historias. Soy malo para contar historias, en verdad. Teach me puede ayudar. Él es bueno para contar historias. Pero en el año 1980. ¿Alguien ya sabe de qué vamos a hablar? ¿No? ¿Alguien pensó del año que nació? No, no, no. Es mi cumpleaños. No. En el año 1980. En el estado de California. Estados Unidos. Algo muy tremendo ocurrió. Justamente un domingo a la tarde. Día de las madres. Les cuento qué ocurrió. En ese día. Un hombre llamado Lonnie Frisbee. ¿Han escuchado de este hombre? ¿Han escuchado de esta película? La Revolución de Jesús. Sí. Un hombre llamado Lonnie Frisbee fue invitado a predicar a una reunión especial del Día de las Madres. Domingo en la tarde. Fue invitado, ¿sabes por quién? Por John y Carol Wimber. Tú quizás digas, ¿quiénes son John y Carol Wimber? Ellos son los fundadores del movimiento La Viña. Pero en ese entonces todavía ellos no eran pastores de La Viña porque La Viña no existía. Ellos eran pastores de una iglesia llamada Capilla Calvario. Y ellos estaban en una búsqueda como matrimonio, como iglesia, de un mover del Espíritu Santo. De conocer más del Espíritu Santo. De conocer más de los dones del Espíritu Santo. Y en ese momento estaba ocurriendo algo sin precedentes, especialmente en la costa oeste de Estados Unidos. Y es que estaba ocurriendo, había un mover del Espíritu Santo entre los jóvenes. Muchos de ellos hippies de esa época. Muchos de ellos los baby boomers, los que habían sido parte de la guerra en Vietnam. Y otros jóvenes. Y ellos estaban teniendo encuentros con Jesús. Estaban habiendo conversiones por cientos y miles. Y Lonnie Frisbee era uno de esos revolucionarios que había ido y había salido de la estructura de la iglesia. No se había limitado por ninguna estructura. Y había empezado a llevar el Evangelio a los lugares donde muchas veces no es predicado. A estos hippies. A estos rechazados. A estos locos. Y empezó a mover de Dios en medio de estos hippies. Y empezaron a haber conversiones por cientos en las playas, en las costas de California. Bautismos en el agua, en el mar. Así que John y Carl, pastores. Pastores muy serios. Muy, muy sólidos. John fue profesor de un seminario teológico. Personas muy, muy íntegras delante del Señor. Estaban en esta búsqueda. Y un día, no sé aquí, me pueden corregir los entendidos. Más entendido la historia de la viña. No sé si fue John o Carl. Creo que fue Carl. Que dijo, ¿por qué no invitamos a este hombre a nuestra iglesia? Así que lo invitaron a predicar en esta reunión aparte. El domingo en la tarde, no en la reunión de la mañana. Y lo invitaron. Y John dice que él estaba ahí y estaba así como en esta postura. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? ¿En qué? Esas cosas que él dice que cuando ya empezó a predicar, dijo, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué invitamos a este hippie a predicar acá? ¿Por qué hicimos esto? Y Lonnie empieza a predicar. Tú puedes encontrar su mensaje en YouTube. Lonnie Frisbee, 1980, Día de las Madres. Y él empieza a predicar. Y él dice, El Espíritu Santo está triste porque le hemos quitado la iglesia de sus manos. El Espíritu Santo hoy día quiere que le devolvamos la iglesia. Es su iglesia. Y en ese momento, Lonnie Frisbee hizo una oración que marcó a la viña y sigue marcándonos como un sello. Oró esta simple oración. Ven, Espíritu Santo. Te devolvamos la iglesia. Te devolvamos el control. Así que ven, Espíritu Santo. En ese momento, personas que estuvieron ahí relatan que una iglesia no era muy carismática esta iglesia. No estaba muy acostumbrado a ver estas cosas. Personas literalmente siendo propulsadas de sus sillas hacia atrás en el poder de Dios. Personas siendo llenas del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Por ahí hay una anécdota de que uno de los líderes que cayó al suelo y empezó a hablar en lenguas, se le enredó el micrófono en el brazo y el micrófono le quedó acá. Así que estaba hablando en lenguas y estaba hablando aquí en el micrófono. Y todo el mundo escuchando este ruido. Fue una locura. Y muchas personas, y yo lo creo, dicen que ese día fue el día en que la viña fue engendrada en el Espíritu. No fue cuando fuimos oficialmente a la primera viña en Anaheim. Fue en esa tarde, el día de las madres, en que la viña nació del Espíritu. Que Dios haya elegido el día de las madres. Que Dios haya elegido el día de las madres para dar a luz, un mover. Un mover que envió iglesias, misioneros por todo el mundo. Un mover que Dios usó para traer sanidad a cientos y miles de personas. Y para avivar a la iglesia en los Estados Unidos. Tú y yo hoy día estamos aquí gracias a ese día. Tú y yo hoy día somos parte de una iglesia, de su espíritu, de su presencia. Gracias a lo que el Señor hizo ese día. Y hoy día creo que el Señor quiere hacerlo de nuevo. Hoy día, en este día de las madres, Dios quiere hacerlo de nuevo. Dios quiere venir hoy día y derramar de su espíritu sobre su iglesia. Carlita, Cartagena, profetizó, creo que el domingo pasado la adoración, este pasaje. Y si no lo pudiste tomar, escuchar bien, aquí está. Joel, capítulo 2, versículo 18. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Los niños tienen que estar hoy día, aquí. Porque padres, madres, sus hijos profetizarán. No, en serio, sus hijos profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Lo que Dios va a hacer en este tiempo incluye a todas las generaciones. Pero creo y permítame profetizar esta mañana. Lo que creo que Dios está haciendo y va a hacer. Creo que estamos a puertas de un mover del Espíritu Santo en la nación de Chile. Como no se ha visto desde 1909 en la ciudad de Valparaíso. Iglesia, escúchame bien. Y si ha habido oposición en tu vida, en la iglesia, es porque Satanás sabe que Dios está en movimiento. Uno cuando ya se vuelve un poco más viejo en esto de seguir a Jesús, sabe que cuando se levantan las tinieblas, no es que las cosas estén tan mal. Probablemente es que las cosas van bien. Probablemente estamos mirando hacia un lugar que Satanás no quiere que miremos. Escúchame bien, iglesia, que en casa también, por favor, que el Señor te dé entendimiento de esto. Cuando Satanás se levanta, quizás es porque estamos en el lugar físico y geográfico que él no quiere que estemos. Te quiero recordar hoy día, el Señor nos trajo aquí. No un comité planificador. No un comité que miró y dijo, veamos los pros y los contras del Hotel Mario, del Hotel de Centro Parque. El Señor nos trajo a este lugar. Porque el Señor ha tomado y nos está tomando y nos está empujando a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestra esquina cómoda y nos está insertando en la arteria de esta comuna y nos está comunicando todo en mayúscula. Quiero que sea luz en esta comuna. Quiero que vayan y cuenten de mí a las personas que no me conocen. Quiero que vayan y ministren a este lugar. Así que cuando Satanás se levanta y cuando empieza a traer lo que él quiere hacer, me da lo mismo lo que él quiere hacer. Es porque él ya a veces lamentablemente discernió antes que la iglesia y antes que sus profetas lo que Dios está y se ha determinado hacer. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia ahí? No nos atemorizamos, no sucumbimos, sino que nos humillamos, oramos, ayunamos, buscamos al Señor y permitimos que en nuestra debilidad, Él se haga fuerte. ¡Ale! Porque nuestras armas no son las armas del mundo. Nuestra arma es la adoración, nuestra arma es la oración, nuestra arma es el ayuno, nuestra arma es el quebranto, nuestra arma es la adoración en nuestras rodillas. Nuestra arma es clamar que Él se perfeccione con su poder y se glorifique y Él pelea en nuestras batallas. Y una de las generaciones que ha sido más golpeada por las tinieblas es la generación de niños, pre-adolescentes y adolescentes de nuestra generación. Y quiero que apliques la misma lógica entonces, el mismo principio. ¿Por qué Satanás está atacando tanto a esta generación? ¿Por qué está atacando tanto a los niños? ¿Por qué está atacando tanto a los adolescentes? Porque Él ya sabe que de ahí viene el mayor mover del Espíritu Santo en este tiempo. Desde la boca de los niños viene su alabanza, profecía, un mover de Dios viene y ya está. Quiero decirte, ya está. Es más, hoy día me quiero calzar con algo, me quiero meter las patitas al agua. Yo creo que de aquí a dos, máximo tres años, vamos a estar viendo la máxima expresión de este derramar del Espíritu Santo. Porque es con esta generación, no estoy siendo hipotético, es con esta generación. Así que niños, así que amigos, adolescentes, tomen su lugar. Estén cerca del Señor. Una cosa hizo Samuel, siendo pequeño, estuvo cerca del arca de Dios. Para que cuando el Señor le llamara, Él lo escuchara. Papás, mamás, hagan todo lo que esté en su poder para que sus hijos estén cerca de la presencia de Dios. Hagan todo lo que tengan que hacer de trabajo interno. Hagan todo lo que tengan que hacer en trabajo como pareja. Hagan todo lo que tengan que hacer como familia. Porque ustedes son el techo, la cobertura y ustedes proveen un ambiente para sus hijos. Si ellos deciden o no por Jesús, pero ustedes promueven un ambiente donde la plantita puede desarrollarse. Así que hagan todo lo que tengan que hacer para abrir camino a sus hijos. A que tengan ese encuentro con el Señor. ¿Amén? Creo que este mover de Dios va a comenzar fuertemente en el sur de Chile. ¿Hay alguien del sur de Chile acá? Pati, hijita. Mónica. Qué hermoso que estés hoy día. El Señor. Creo que uno de los epicentros más fuertes va a ser Concepción. Creo que desde ahí la tierra se va a empezar a partir. Por el poder de Dios. No te preocupes, los santiaguinos alcanzamos. No se preocupen. Es como, mira, pregúntate. ¿Sentiste el terremoto del 2010? Sí, lo sentiste. El epicentro fue allá. Ok. No importa. Lo vas a sentir. Lo vas a saber. ¿Por qué? Porque tú en este tiempo vas a ser depurado en tu entendimiento. Vas a empezar a aprender a escuchar la voz de Dios. Y entender el tiempo en que estamos. Estamos, iglesia, en un tiempo crítico en la historia. Ay, qué mal que está la sociedad. Ay, qué difícil que está todo. Ay, qué terrible. Estamos en un tiempo crítico. Y no es tiempo para guardarnos en nuestra casita. Es tiempo para salir y proclamar y demostrar el reino de Dios. Es tiempo para decir, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. Es tiempo para ir y hacer la pega. Es tiempo para empezar a predicarle a nuestros vecinos. Es tiempo para empezar a orar por los enfermos. Es tiempo. Es tiempo, es tiempo. Iglesia, es tiempo. Estamos viviendo tiempos críticos. Pero nosotros como iglesia podemos ser tan claves en el curso que la historia toma en nuestro país. Amén. Creo que eso es todo. Sí. Eso es todo. Quiero que le digas una cosa más a la persona que está a tu lado. Él lo va a hacer por medio de ti. Él se va a mover en esta nación por medio de ti. Porque a veces esperamos entonces. Oh, ok, Pastor David, yo lo entiendo. Entonces, vamos a esperar entonces que un día, no sé, se vean ángeles arriba del centro parque. O no sé qué pase. Pero la verdad es que el diseño de Dios es llenar la tierra con su gloria por medio de la manifestación de los hijos y las hijas llenas del Espíritu Santo. Colosenses dice que el misterio que estuvo oculto por siglos y generaciones ahora o hace. No lo voy a decir, Reina Valera, me voy a equivocar. Lo voy a parafrasear. Hoy día se ha revelado a ustedes, a los gentiles, a nosotros. Y este misterio de gloria es que ahora Cristo habita en ustedes. La esperanza. Gloria. La esperanza del mundo es que Cristo brille a través de nosotros. Así que no esperemos que algo externo ocurra, sino que empecemos a orar que su rostro y su luz resplandezca a través de nosotros. Amén. No quiero dejar de decir esto. Y estaban mis notas. ¿Se acuerdan de una frase de nuestro querido pastor fundador Roger? A ver, ¿cuál sería la frase más conocida? Cruza la línea de gallina. Por años el Señor, por medio de Roger y Gloria, nos desafió a vivir un evangelio. No de conceptos bonitos, no de iglesia dominguera, sino que un evangelio de poder. De poder, de poder, porque el reino no consta de las muchas palabras, sino que de vivir en el poder de Dios. Y en el día de Pentecostés, que lo celebraremos a todo esto en dos semanas más, justo el día que cerramos el ayuno. Así que no sé qué va a pasar ese día. En el día de Pentecostés, la profecía de Joel fue cumplida. Y el Espíritu Santo sí se derramó sobre toda persona. Hombre, mujer, niños, adultos. Y empezaron, ¿a qué? A profetizar, a hablar en lengua, a dar testimonio del reino de Dios. Y las personas de distintas naciones entendían el mensaje. Desde ese día en adelante, el diseño de Dios es este. Es por medio de su iglesia, llena del Espíritu Santo, empoderada por el Espíritu Santo. Dios ha de extender el reino en la tierra. Así que hoy día, en estos minutos, quiero hacer una invitación. Donde realmente, y no quiero en esto obligarte a nada, pero realmente me gustaría que fuera toda la iglesia. Porque Señor, esta es una palabra hoy día, sobre toda persona. Sobre toda persona. Niños, adultos, ancianos, sobre toda persona derramaré de mi Espíritu Santo. Y hoy día me encantaría que toda la iglesia nos pusiéramos en pie y vinieramos acá adelante. Como, como un acto de disposición para ver lo que el Señor quiere hacer y recibir lo que el Espíritu Santo quiere darnos hoy día. Que va a ser poderoso, poderoso. Así que, ven. Si tú quieres quedarte en tu asilla, no está más decir está bien. Pero ven hoy día. Si tú quieres hoy día recibir el poder de su Espíritu Santo. Por un pentecostés. Oh. Quiero decirte que hoy día no vengas a suplicar algo al Señor. Porque Jesús dijo, si ustedes siendo malos padres y su hijo le pide. Pan, no le dan una piedra. ¿Cuánto más el Padre Celestial le dará del Espíritu Santo? Hoy día quiero que vengas acá. Maravilloso, llenemos todo este espacio. Quiero que vengas como hijo y como hija. Quiero que vengas sabiendo que esta es tu herencia, esta es tu porción. Oh. Y que vengas hoy día no a suplicar, sino que a recibir. Iglesia, quiero decirte también esto. Eres amado. Eres muy, muy amado. Eres muy amada. Y el amor de Dios derrite toda cosa. El amor de Dios derrite. Oh Espíritu Santo, ven. Y esto va a empezar a moverse como olas. Así se mueve el Espíritu Santo en su iglesia. Y aquí en el sector de la izquierda, ellos dos que están ahí adelante, no sé cuál es su nombre. El Espíritu Santo está comenzando con ellos. Luchito, ¿me ayudas? Lucho, sí, por favor. ¿Me ayudas? El equipo de administración o algunos que puedan estar también. Atentos, sí. Pero, pero nos movemos. Sí. El Señor, bendecimos lo que el Espíritu Santo está haciendo con ellos. Y desde, desde este costado va a empezar a mover. Oh, Raquel, el Señor está sobre ti. Recibe de su amor. Oh, Raquel. Oh, David, David Carrillo. El amor de Dios está derritiendo. Oh, Raquel. Oh, bautizanos con tu amor. Oh, Dios está derritiendo. Oh, Dios está derritiendo. Oh, Dios está derritiendo.